Y eso a mí en lo particular como ser humano me parece hipócrita, me parece bastante absurdo pensar de que la verdadera religión es X. Si antes de que se escribiera la Biblia ya habían transcurrido 2.500 años y no había religión, o sí, no había religión, sí había religiones. Pero no era como hoy en día, no, cuidado porque esa iglesia es de Satán. Y toda iglesia muestra lo bonito pero no muestra lo feo, aquí viene lo feo. La iglesia católica es famosa por una cantidad de violaciones a menores de edad y nadie dice nada. Porque parece ser que lo más importante es evitar la mentira del diablo. Una violación de un niño, ah no, no, eso no pasa nada. O a las que son madres aquí y padres, ¿qué pensarían ustedes o cómo se sentirían que su hija de 8 y 6 años de edad fue violada por el miembro de la iglesia? Llámese católica, testigo, cualquier iglesia. Entonces conocen la palabra de Dios y son los primeros que la violan. Señor, tu palabra es lámpara para nuestros pasos. Es una luz en el sendero. Hoy queremos dejarnos iluminar por ella. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que tu Santo Espíritu nos permita compartir tu palabra para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Están todos bienvenidos. Vamos al segmento de preguntas y respuestas. Pueden sentarse. Hay un hermano que quería hacer una pregunta. Que dijo que era de otra religión. Los hermanos que no sean católicos, que pertenecen a otra religión. Le damos la oportunidad a que sean ellos los primeros que pregunten. Por aquí había uno que dijo que iba a preguntar. Venga. Aquí el micrófono. Se presenta quién es, cómo se llama, a qué religión pertenece y cuál es su pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es José Leonardo Vivas. Respondiendo a las preguntas del caballero, ¿a qué religión vengo? A ninguna. No pertenezco a ninguna religión. Pero quisiera que me den la oportunidad de decir algo importante, ¿sí? Desde que tenía 12 años de edad, yo he andado por muchas religiones. Y créanme que no es fácil pararse aquí, delante de un público, delante de muchas personas. Por eso, antes de venir acá, a pesar de no asistir a ninguna religión, dije, Dios, ayúdame, porque esto no es fácil. Fácil y temor a qué? A equivocarse al hablar. Ya aquí el compañero es fácil porque ese es su deporte. Pero yo quisiera decir algo que realmente los quiere impactar. Yo conozco la iglesia cristiana, la católica, testigos de Jehová, los gnósticos, iglesia pentecostal. ¿Y sabe qué he aprendido? Que todas dicen tener la razón absoluta sobre las cosas de Dios. Yo he estado en iglesias, testigos de Jehová, o iglesias cristianas dicen, no, señalan a la católica. Y la católica señala a la cristiana. Y si ustedes no me creen, vayan y vean, porque yo no he venido aquí a decir mentiras, porque como lo dijo el compañero, la mentira es instrumento del diablo. ¿Sí? Mi mensaje para terminar rápido es el siguiente. Yo cada vez veo a la humanidad más dividida. Sí, porque apenas termina aquí la misa, el que tiene carro no va a llevar al que anda a pie. Si usted está aquí, es la verdadera iglesia. Si usted está en la iglesia protestante, está equivocado. El diablo te ha engañado. Eso es mentiras. Porque mire, fíjense ustedes, cuando todos morimos, vamos al mismo cementerio. Ahí están todos. Testigos de Jehová, católicos, todos. Pero en una iglesia no pueden entrar todas las religiones, ¿por qué no? Pero en un cementerio, sí. Y eso, a mí en lo particular, como ser humano, me parece hipócrita, me parece bastante absurdo. Pensar de que la verdadera religión es X. Si antes de que se escribiera la Biblia, ya habían transcurrido 2.500 años, y no había religión, o sí. No había religión. Sí había religiones. Pero no era como hoy en día, no. Cuidado porque esa iglesia es de Satán. Mire, yo conozco tantas personas, tantas amistades, que en una ocasión me encontré unos amigos que tenían tatuados 666 y pertenecían a una religión. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la verdad? Y la respuesta es que no existe verdad absoluta. Se los aseguro que el día de hoy, cuando termine la misa, el que tiene carro no va a llevar al que anda a pie. Y entonces hablamos del amor al prójimo. Ay, seamos hermanos, todos unidos. Me parecen hipócritas. Y créanme que no es fácil pararse aquí y decir estas cosas, porque cada vez estamos más divididos. Mire, la religión y la política son la misma cosa. Usted prende la televisión y sale en los rojos diciendo, los rojos, los únicos que pueden mandar somos nosotros. Nadie más está en la capacidad de mandar. Solo nosotros. La oposición va a quebrar al país. Y usted escucha a la oposición, no, estamos cansados de ese régimen. Y usted va para la iglesia cristiana, no, los católicos saben que no pueden venerar esas imágenes. Y aún así le rinden honor a esas imágenes. Y ellos saben. Y uno le pregunta a los católicos, mire, ¿por qué? No, es para fortalecer la fe. Significa que el católico no puede creer si no ve. Entonces, yo no he venido aquí a que digan esto después que salga. ¿Qué van a decir? Ahí está el hijo del diablo. Mire cómo vino. Mire cómo habló. Ese es instrumento del diablo. Pues háganme un examen de ADN, a ver si tengo el diablo encima. Háganme un exorcismo, a ver si tengo el diablo encima. Yo soy una persona como todos ustedes. Que lo pellizcan y le duele. Que cuando le da hambre, come. Y cuando le da sueño, duerme. Y vuelvo y les repito, a lo mejor cuando ustedes se mueren, a un lado enterran los católicos, a otro lado los testigos de Jehová, porque no pueden estar en el mismo hueco. ¿Dónde queda eso? Después que uno muere, ¿qué? Y les voy a explicar una cosita para allá. Yo tengo una academia de dibujo y pintura llamada Arte Leonardo. Y voy a decir algo de la Iglesia Católica. Estaba trabajando en Pedraja, Ciudad Bolivia, y nos habíamos quedado sin espacio para trabajar. Y me dicen los representantes, mire, hable con el de la Iglesia. Ese tiene tremendo espacio y lo puede ayudar. Él hizo la misa y todo, y yo esperé para hablar con él. Y venían alrededor de doce niños, niños. Y les dije, mire, un minuto. Queremos que nos puedan colaborar con un espacio, porque es que no tenemos dónde trabajar, y aquello y lo otro. ¿Y sabe qué dijo el que estaba dando la misa? Por favor, se me retira, porque está en un lugar sagrado. Y yo, ¿cómo? Sí, retira a esos niños, porque esto es un lugar sagrado. A mí me dio tanta impotencia y tanta rabia, que es que me faltó así de decirle sus vainas. Y toda Iglesia muestra lo bonito, pero no muestra lo feo. Aquí viene lo feo. La Iglesia Católica es famosa por una cantidad de violaciones a menores de edad. Y nadie dice nada, porque parece ser que lo más importante es evitar la mentira del diablo. Una violación de un niño, ¡ah, no! No, eso no pasa nada. O a las que son madres aquí y padres, ¿qué pensarían ustedes o cómo se sentirían que su hija de ocho y seis años de edad fue violada por el miembro de la Iglesia? Llámese católica, testigo, cualquier Iglesia. Entonces conocen la Palabra de Dios y son los primeros que la violan. Son los primeros que la violan porque la Iglesia Católica está bien cochina con respecto al tema de las violaciones a menores de edad y homosexualidad. Mire, hay tanta gente pobre en el mundo que la Iglesia Católica en el Vaticano tiene la capacidad de acabar con la pobreza y no son capaces. Entonces hablan de amor al prójimo, de la Palabra de Dios y es como el mandarino. Hay un mandarino, pero no echa fruto. Pero es un mandarino, pero no echa fruto. Entonces yo no creo en ninguna religión. Es lo que yo quería decir. Porque todas son iguales. Miren, vayan a cualquier religión para que ustedes vean. Y el catolicismo tiene plata. Tiene plata para acabar con el hambre del mundo y no lo van a hacer jamás. Porque la mente de ellos es más poder, más plata, más. Y me disculpo porque aquí no le quiero faltar respeto aquí a nadie porque yo no lo voy a juzgar a cada uno por su religión. Porque, ¿verdad? Pero mi mensaje es dejemos a un lado las indiferencias políticas, religiones, de clases sociales y seamos más humanos. Porque yo creo que son más humanos los animales que nosotros mismos. Y nadie me va a aplaudir porque nadie me va a aplaudir. Yo no soy famoso. Yo no tengo redes sociales. Yo soy un pobre loco. Un loco que se armó de valor para venir a decir aquí a ustedes cuántas son tres. Que nadie lo va a hacer. Y preguntas no tengo. Solamente quería hacer esa reflexión. Y disculpe, ya sé que soy el malo de la película. No me vaya, no me vaya. Ey. No me vaya, siéntese. Yo no dije que... Yo no he dicho que él es loco. Él mismo dijo que estaba loco. Yo no. Siéntese, siéntese. Siéntese, 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 siéntese. Miren, querido hermano. ¿Usted no ha descubierto América? Cristóbal Colón ya la descubrió. Uuuh, hace tiempo. Todo lo que estamos aquí, sabemos que en la Iglesia Católica hay trigo y hay cizaña. Jesucristo, el Señor en el que nosotros creemos, cuando le dijeron, mire, ¿qué hacemos con la cizaña? ¿Quiere que la arranquemos? Dijo, no. Dejen que crezcan juntos. El día del juicio se arrancará. El trigo para el granero y la cizaña se irá a la quema. Si Jesucristo, que es el fundador de la Iglesia y es el Señor, no quiso que arrancáramos la cizaña, mi respeto, que usted sí quiere que la arranquemos. Pero Jesús no quiso. Cuando nos muramos, le preguntamos, ¿por qué no quiso? ¿Y por qué permitió que en la Iglesia hubiese trigo y cizaña? Él no ha descubierto América. Desde que Cristo fundó la Iglesia, la Iglesia está constituida por personas pecadoras, al punto que el mismo Jesucristo llegó a decir, Mateo capítulo, para que ustedes se den cuenta, capítulo 9, versículo 10, en adelante. Jesús llegó a decir, yo no vine por los justos que Él está afirmando. Yo vine por la parranda de católicos pecadores. Eso está escrito en la Biblia. Pero Él, como no lee la Biblia, Él se va a su pensar y no a la realidad que Él ve. No, a la realidad que Él ve. La verdad es la palabra de Dios. Usted no es Dios. La verdad es la palabra de Dios. Y como usted dijo que la verdad no era absoluta y que nadie tiene la verdad, usted tampoco tiene la verdad. Porque nadie tiene la verdad. Usted tampoco. Entonces, usted lo que es mentira porque nadie tiene la verdad. El ser humano no tiene la verdad, pero Dios sí tiene la verdad. Y ustedes saben que Juan 14, 6, dice, yo soy el camino. La verdad. Eso significa que ningún ser humano, como Él dijo, tiene la verdad. De modo que Él tampoco y lo que Él dijo es mentira. Pero Cristo sí tiene la verdad. Él es el camino de la verdad y la vida. ¿Y qué dijo Cristo? Escuchen. ¿Qué dijo Cristo? Y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores miren, miren esto. Muchos publicanos y pecadores de eso que hay en la Iglesia Católica que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús en la Iglesia se sientan en la mesa con Jesús y sus discípulos y sus discípulos son una parranda de pecadores. Cuando vieron esto, los fariseos. Ahí está el papel de Él. Los fariseos. Cuando vieron esto, los fariseos. Escuchen. Cuando vieron esto, los fariseos. a ver si no es la misma pregunta que le está haciendo. Yo solamente estoy adaptando. Si yo hubiese escrito esto aquí, entonces yo lo estaría tratando mal a Él. Pero yo no lo estoy. Yo lo estoy leyendo. Déjelo, déjelo, tranquilo. Déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya. Déjelo que se vaya. De lo que se vaya. De lo que se vaya. Somos libres. De lo que se vaya. De lo que se vaya. Eva, yo solamente he venido para aclararles a ustedes las dudas. Y para que ustedes vean la palabra de Dios se cumple. Entonces, cuando vieron esto, los fariseos. ¿Qué pasó? Dijeron a los discípulos. Dijeron a los discípulos. Si ustedes ven alguna coincidencia, es por algo. Dijeron a los discípulos. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué tanto publicanos y pecadores en la iglesia? Y come Jesús con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Los fariseos. Al oír esto, Jesús les dijo. Estas palabras son para ustedes de parte del Señor. Jesús no mire. Jesús dice. Cuando hay alguien que dice eso, Jesús nos recuerda. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprende lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La palabra de Dios es clara. Jesús vino por la parranda de pecadores que son los católicos. Y nosotros, por eso decimos que Jesús es nuestro salvador. Porque reconocemos que somos pecadores. Y por eso en cada misa decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, no le echamos la culpa a nadie. Por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que no me juzguen, que no me condenen, sino que rueguen ante Dios por mí. ¿Verdad? Esa es la enseñanza de Cristo, de la iglesia. Entonces, se le respeta. Porque él tiene derecho a opinar y pensar. Tiene odio hacia las religiones y nada le cuadra y por allá lo engañaron y por allá lo engañaron. ¿Quién sabe qué le pasaría a la iglesia? Entonces, él siente algo contra la iglesia. Y eso es normal que una persona que tenga una mala experiencia pueda sentir odio y rechazo contra. Pero eso no quiere decir que entonces vamos a dejar de creerle a Cristo para creerle a Él. Y luego, él dice que la iglesia católica tiene todo el dinero para acabar con los pobres. ¿Se acuerda que Jesús, está por allá como en Juan capítulo 12, versículo, por ahí, como en el 6 o el 7, donde le dijeron a Judas, ese dinero se hubiese agarrado y se hubiese dado a los pobres? Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Nunca dejarán de existir. Y Él repite como lo de eso no es de Él. Eso es de los adventistas. Y dice que no pertenece a ninguna religión. Pero eso es de los adventistas, eso no es de Él. Los adventistas dicen que la iglesia católica tiene todo el dinero en el Vaticano y puede acabar con el hambre del mundo, con la pobreza del mundo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque en el Vaticano hay joyas de inmenso valor. Pero eso es de gran valor. No es dinero, no es oro, no es plata. Es obra, arquitectónicas, obras que hicieron grandes hombres que llevan miles de años y que son patrimonio universal de la sociedad. Y como son patrimonio universal de la sociedad, el valor es gigantesco. no porque valga ese dinero, sino porque lleva miles de años y no lo tienen los protestantes, no lo tienen los ateos, no lo tienen nadie, sino lo tienen la iglesia católica. Entonces, ellos dicen, si la iglesia católica vendiera eso, se acabarían los pobres. No, si la iglesia católica vendiera eso, entonces no quedaría registrado que la iglesia católica viene desde Cristo y que trae todo eso desde antiguo. Y ellos podrían decir, muéstrame algo de la iglesia católica que venga desde antiguo. Y como ya se vendió, no estaría. Pero ahorita cualquiera de ellos dice, muéstrame algo que la iglesia católica compruebe que viene desde Cristo. Ahí están esos tesoros y pueden mostrar esas grandes maravillas que tenemos del cristianismo desde los primeros siglos. Eso a ellos les fastidia, no es el dinero. Porque si alguien, si usted no está enterado, búsquelo. Si alguien puede, ha ayudado y ayuda a la iglesia, perdón, a los pobres. En el mundo entero no hay una sociedad, no hay una religión, no hay una congregación, no hay nada que ayude a los pobres más que la iglesia católica en el mundo. Vamos. A la prueba me remito. Ustedes conocen el trabajo que realizamos aquí en Porto Nuevo y el padre Johnny aquí. ¿A cuánto ayuda el padre Johnny aquí? Y en Porto Nuevo miles y miles de ateos como él. Miles y miles protestantes que han pasado y allí y allí le hemos ayudado. Y ustedes son testigos porque hasta de aquí de El Piñal iban a buscar comida a Puerto Nuevo. Muchos de aquí y saben el trabajo que estamos realizando. Que no lo hacen los evangélicos, que no lo hacen los ateos, que no lo hace este señor, que lo hace la iglesia católica. entonces claro, si usted decide ponerse los lentes oscuro, todo lo verá oscuro. Si usted decide ponerse los lentes verdes, todo lo verá verde. Y si usted decide ponerse los lentes claros, todo lo verá claro. Eso depende de cada uno. Pero ustedes vieron la ignorancia de decir que nadie tiene la verdad. Decir que nadie tiene la verdad es desconocer Juan 14, 6, cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Oigan, Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente que este señor no conoce a Jesucristo. Lo vamos a juzgar y lo vamos a condenar por eso. No. Pero ustedes tienen que ver por qué una persona que no conozca a Cristo se desvía. Claro, si Cristo es la verdad y no pertenece a la religión, no pertenece a la iglesia, no busca de Cristo y Cristo es la verdad. ¿Dónde puede estar metido este pobre señor? En la mentira. En la mentira del engaño. Pero simplemente él vino a algo. Se da cuenta a qué vino él. Él se da cuenta que dijo lo más que le molestó es que estuviese mostrando las mentiras de los protestantes. porque el diablo no le importa que se diga la verdad y él quiere distraer, apartar de la verdad a lo suyo. Pero está escrito hecho de los apóstoles capítulo 13 versículo 6. Eso está escrito que si no lo hubiera escrito yo no lo creería y me dejará engañar de él. pero vean y no lo digo yo ojo porque él dijo que yo lo iba a llamar hijo del diablo yo no la Biblia. Escuche. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos Pablo atravesó toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta encontraron a un falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Pablo varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios el procónsul y lo que estaban allí deseaban oír la palabra de Dios como ustedes han venido a que a oír deseosamente la palabra de Dios y que pasó pero les resistía el imán pero llegó un tal el imán yo no sé cómo se llamará él llamémoslo el imán llegó un tal limas que le resistía el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul cuál cuál es el trabajo de él querer apartar de la fe a los católicos porque la iglesia la iglesia está llena de pecadores la iglesia son unos fariseos la iglesia está todo lo que dijo de la iglesia unos violadores todo lo que dijo la iglesia para apartar a la gente de la fe que hizo Pablo entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo ojo lleno del Espíritu Santo se quedó callado fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo no yo yo no hijo de toda maldad y de todo engaño hijo del diablo porque quería apartar a la gente de la verdad de la fe de la sinceridad con Dios y la Biblia está diciendo que toda persona llámese como se llame que venga apartarnos de la fe y que no quiera que escuchemos la palabra de Dios que está lleno de engaño y Pablo lo llama hijo del diablo no el padre de todo está escrito en Hechos capítulo 13 versículo 6 adelante para que no digan que soy yo es que ya está escrito yo lo único que estoy haciendo es adaptando la palabra de Dios a nuestro tiempo encarnando la palabra de Dios porque antes de que sucedan las cosas ya está escrito y esto también está escrito entonces ustedes deben abrir los ojos y darse cuenta que hay gente que lo que hace es botar veneno porque si él me diera ejemplo era bueno es que en la iglesia católica en el carro no le dan la cola a la gente pero él pasara y le diera la cola a los pobres a los caminantes los agarrara y los llevara y le diera la cola entonces si me convence a mí pero habla y que hace es que los pobres quisiera verlo ayudando a los pobres quisiera verlo porque no lo hace tenemos que hacerlo y Dios nos enseña hacerlo y tenemos que hacerlo y el que no lo haga pues no está viviendo el evangelio eso es verdad y hay gente que no lo hace y eso está mal eso es mezclar algunas verdades con mentiras y luego dice que en la iglesia la mayoría de los violadores no se ha enterado no se ha enterado que los que menos en la en la sociedad la agrupación o la asociación como usted la quiera llamar humanamente la que menos ha cometido esos errores es la iglesia católica la que menos los que más han cometido eso se llama los padrastros son los que más han violado a los niños padrastros esos son los que más no ninguna religión ni evangélicos ni católicos los padrastros y después los familiares cercanos y los amigos cercanos y después de ahí si puede venir otro grupo y dentro de ese grupo la iglesia en la última solamente que el papá decía que los en la iglesia católica los sacerdotes es como los aviones los aviones vuelan todos los días todos los meses todos los años bien y hacen trasladan para allí para acá y eso no es noticia para nadie pero una vez cada 10 años se cae un avión y eso lo sabe todo el mundo y eso es gran problema de que hay un avión así es el sacerdote miles de sacerdotes trabajando por la obra de Dios y eso no es noticia pero un sacerdote falla y eso es noticia de gratis yo pido en alguna emisora en alguna televisora del mundo que me dejen trabajar una hora predicando la palabra y no me dejan pero el día que falla el sacerdote eso sí cada rato esa noticia por todos lados y entonces la gente piensa que a cada rato hay gran cantidad no solamente que la iglesia católica como es la que tiene que dar ejemplo y como es la que viene de Cristo pues se le exige más a quien más se le da más se le exige y eso no debería existir en la iglesia y cuando existe uno un caso dos casos pues un boom pero nunca olvide que de doce uno lo traicionó y fue y se ahorcó tremendo escándalo solamente que no había internet en ese tiempo no había los medios de comunicación o si no como sería ese boom en aquel tiempo que está diciendo la Biblia que precisamente en la iglesia hay de todo y sabemos que es así que hay de todo que no debería ser así si creemos en Dios pero es que en la iglesia hay gente que realmente no cree en Dios convencidamente entonces ¿qué hacemos? arrancar la cizaña matarlo no dejemos que crezcan juntos así engañan a la gente y van enseñando mentiras por no leer la palabra de Dios pero es que se espera nadie da lo que no tiene a mí lo que me produce es lástima ese pobre señor que ni siquiera ha escuchado de Cristo que ni siquiera sabe que Cristo es la verdad y viene a decir que la verdad no existe otra preguntita otra preguntita que quiera sea evangélico sea católico venga para acá que quiera yo te bendiga aquí tenemos al cantante nada más ni nada menos que a Ricardo Leal es Ricardo Leal es el nombre Ricardo Leal ah Leal a mí me da mucha emoción Ricardo y usted lo sabe poderlo ver después de tanto tiempo hace tiempo vine para acá y acuerda a quien era quien estaba debatiendo conmigo Ricardo Leal de acuerdo que estaba oponiéndose a la fe pero un testimonio de que Dios obra poco a poco en las personas y y nunca me olvido que él lo hacía muy con mucho respeto pero también y lo sigue haciendo con mucho respeto con todo pero muy pensante capaz de ir abierto también a la palabra de Dios y y a mí me alegra mucho y como dice todavía todavía corre con 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 los bueno con las inquietudes que que le llegan a la mente y eso es bueno que saque las inquietudes pero en aquel tiempo tenía grandes dudas y que no eran aclaradas y que gracias a Dios se le aclararon y ha vuelto a la iglesia y a mí me me llena de alegría y de gozo y pues lo escucho haga su pregunta bueno buena 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 noche buenas tardes ya buenas noches a todos los presentes donde está la gente el piñal el nombre de los mil cien kilómetros cuadrados del municipio de fernández feo le damos la bienvenida esquivo usted tenía más de diez años que no venía por acá entre nosotros por ahí pasaba hace más de diez años sí hace más de diez años que usted estuvo por acá deliberando de esta sagrada palabra de Dios bueno pues a mí no me da miedo hablar de esto padre de verdad que no hay una pregunta bueno yo tengo muchas inquietudes no inclusive yo discrepo con algunas personas por feo y alguien me dijo si tiene dudas pregúntele al padre al historio entonces yo le dije no lea primero bien yo no dije dudas dije inquietudes porque a bien eso es lo que tengo inquietudes una cosa es dudas otra cosa es inquietudes y yo creo yo creo que ustedes todos todos los que estamos aquí lo voy a decir con la escritura porque yo también soy de aquí soy de la católica sí que tengo inquietudes por allá en Efeso Pablo predicaba y los creyentes salían corriendo a buscar las escrituras a ver si era verdad lo que Pablo predicaba sí o no así que ustedes son unos perezosos discúlpenme que se lo diga si usted no es un perezoso que no lea en las escrituras no vaya a pensar que el padre yo no sé si el padre me lo va a refutar va a estar allá en la puerta del cielo diciendo este sí este no este sí este no nosotros tenemos que digerir y aquí conocen en el piñal conocen y por eso no me he ido no es que no me han dado ganas de irme del país padre pero sabe que para que lo sepan si hay alguna cosa por la cual yo no me he ido es porque Dios me puso aquí y porque estoy en la católica porque Dios me puso aquí para que Dios lo sabe pero sí una de las cosas que quiero decir es que no seamos flojos yo aquí hay gente que le he dicho usted lo que es un raquítico porque no sabe ni siquiera un texto de la Biblia que dice la Biblia y voy a al grano padre yo tenía una inquietud desde la pasada pero a mí me inquietó mi corazón tocar un tema para que usted también de las conceptualidades de acuerdo a la escritura porque otro detalle quiero decir si nosotros todos estamos pensando que el padre Luis Toro es el que nos va a llevar al cielo de la mano y él es el que tiene que leer la escritura por nosotros que nosotros no tenemos que leer nada sino que cuando venga el padre Luis Toro nos dirá yo no sé si eso lo cree el padre así también de todas maneras yo voy a dar mi conceptualidad Santiago 1.5 dice si alguno tiene duda si alguno necesita sabiduría ojo voy a declarar algo la sabiduría es una cosa y el conocimiento es otra yo podría denominar lo que el padre hace con un conocimiento masivo pero lo que dice el apóstol aquí que voy a seguir diciendo lo que dice el versículo si alguno está falto de sabiduría pídale al padre Luis Toro dice así que dice Santiago 1.5 por favor vamos a hacer las cosas para edificación si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada si por favor el otro que es sabroso también pero pida con fe ojo pida con que con fe usted lee Hebreos 11.1 sabe que fe lo vamos a hacer cortico fe es la convicción de lo que no se ve la certeza de lo que se espera es decir que cuando usted esté pidiéndole a Dios con fe usted tenga certeza de verdad que Dios lo está escuchando no que el padre Luis Toro viene a ver si lo escucha y le dice ojo yo no estoy minimizándolo a él sino estoy engrandeciendo lo que dice la escritura si para que no malinterpreten porque el conocimiento que el padre Luis Toro tiene es conocido mundialmente si o no y vamos a darle un aplauso al padre por ese conocimiento que tiene de verdad no lo ha hecho conocimiento yo sabía que me iban a tocar el reloj yo le dije al cura aquí al padre padre querido padre Johnny Arias le dije al padre yo creo que yo ya no voy a participar y ya yo iba a decir que no pero sabe que sentí también aquí y yo dije señor yo ya no voy a a participar porque porque ya no hay tiempo sabe que dije en el momento como cosa intuía que el señor me dijo yo esperé treinta años para empezar mi ministerio y usted tiene tres horas aquí porque no hay chance ahorita en tres horas usted ya se va a echar para atrás ustedes sabían que cristo esperó hasta los treinta años para cumplir su ministerio si o no entonces bueno no sé cuántos minutos me quedan dígame bueno la pregunta en sí es un análisis yo oigo aquí y veo que los conceptos son de escritura y la escritura habla de algo muy importante san juan capítulo 3 versículo 3 en adelante hasta el 8 específicamente no sin antes tocar san juan capítulo 6 versículo 45 donde dice la escritura yo lo que quiero es que las personas personalicen que dios está para todos directamente a través del espíritu santo que casi no lo he escuchado nombrar hoy aquí en cuanto a la enseñanza entonces san juan capítulo 6 versículo 45 san juan capítulo 6 versículo 45 versículo 45 profetas palabras del mismo señor dios mismo nos enseñará que dijo el apóstol santiago si tiene sabiduría pídale a quien a dios ahora que dijo de jesucristo cuando le dijo nicodemo quien era nicodemo nicodemo era un principal un letrado un principal de los fariseos que es fariseo fariseo no es que sea falso eso lo usamos nosotros pero fariseo es una religión importante de aquellos tiempos y todavía existe un conocedor muy conocedor que fue a dios fue a cristo y cristo le dijo nicodemo si no naces de nuevo bueno usted conoce la historia y si no la conoce anote para que la escudine en la casa san juan 3 versículo 3 en adelante hasta el 8 para no hacerlo tan largo ya que no me quedo tiempo lo que le quiero connotar padre es si usted avala que nosotros los católicos y cristianos católicos y cristianos porque sabía usted que hay católicos pero no cristianos los hay me costa no bueno pero si como no hay tiempo yo quisiera algún día que tengamos tiempo porque yo tengo varios temas pero bueno no es para refutarte padre es para edificar porque si usted me avala por ejemplo y le dice a los que estamos aquí presentes que nosotros necesitamos tener una transformación que el señor jesucristo la llamó nacimiento de nuevo san juan capítulo 3 versículo 3 en adelante que el apóstol san pablo allá en segunda de corintios capítulo 5 versículo 17 dijo de modo que el que está en cristo nueva criatura es si usted avala o no avala que nosotros vayamos directamente a dios a través del espíritu santo bien Ricardo leal antes de responderle a su pregunta Ricardo leal yo siento la incomodidad suya porque no lo dejan hablar yo siento que usted se siente incómodo porque no lo dejan hablar pero uno se adapta en las circunstancias este momento de preguntas y respuestas entonces la gente está esperando su pregunta y usted habla y habla y no hace preguntas entonces la gente se incomoda porque estamos en preguntas y respuestas no es que la gente no lo quiera escuchar hablar a usted no es que la gente Ricardo no es que la gente no lo quiera escuchar hablar es que la gente sabe que este momento es de preguntas y respuestas y entonces cuando usted sale hablando muchas cosas la gente dice ¿este qué le pasa? no se ubica ese es el problema ahora no porque no porque no lo quieran la pregunta lo veo un poco confundido Ricardo la pregunta no la pregunta la respuesta de la pregunta última avala si por eso lo veo confundido yo avalo yo avalo que Dios la sabiduría viene de Dios eso lo avalo y lo dice la Biblia y no puede fallar pero no avalo que una persona diga a mí me enseña directamente Dios o el Espíritu Santo y no necesito que nadie me enseñe porque cuando Juan 6.45 habla Juan 6.45 habla lo está diciendo Jesús para que no para que sepa el contexto Jesús está dando el discurso de pan de vida y los judíos le acaban de decir en el versículo 42 que era el hijo de José no es el carpintero el hijo de José o sea los judíos lo toman como si fuera un hombre cualquiera y no lo reconocen como Dios entonces Jesucristo lo chapea saca la chapa en el 46 Jesucristo en el 45 Jesucristo dice que se está cumpliendo lo que dicen las escrituras de él que él es Dios y él mismo nos va a enseñar de modo que lo que deberíamos creer lo creeríamos porque es Dios mismo y por eso Pablo Pedro termina diciendo cuando Jesús le dice ustedes también se quieren ir del versículo 66 en adelante después de que se fueron y Pedro dice y a quien iríamos tú solo tienes palabra de vida eterna entonces Pedro está diciendo que Jesús es Dios y que efectivamente no es un hombre como cualquiera y que el que nos enseñó es el mismo Dios en persona pero se refiere a este discurso ahora discúlpeme Ricardo le estoy respondiendo a su pregunta entonces yo quiero aclararle que una cosa es que Dios viene la sabiduría se lo respeto lo avalo y la sabiduría es la capacidad de saborear el bien después de haberlo diferenciado del mal y entonces lo saboreo y eso me lo da Dios la capacidad de reconocer que lo bueno y que lo malo y optar por lo bueno y este poder saborearlo pero yo entendí mal a usted a lo mejor donde usted quería hacer me ver si fue así o si no fue así usted sabe pero si usted me quería hacer ver que no necesita que nadie le enseñe porque es Dios directamente déjeme decirle que no lo avalo pero si usted me quería decir que venía de Dios la sabiduría y entonces el poder hacer el bien el buscar el bien esto teníamos que buscar a Dios y pedirle a Dios para ayudarnos ahí si lo avalo y lo aplaudo vamos a ponerle un 50 y 50 padre lo que quiero decir es que usted como maestro nos debe enseñar a nosotros que Dios está apto para enseñarnos quiero la oportunidad de otro texto primera de Juan más nada más nada bueno quieran o no yo no tuve casi tiempo San Juan capítulo 1 versículo 2 27 dice que nadie no necesita que nadie os enseña acerca de lo que usted está hablando pero a ver a ver mire si esto fuera verdad esto fuera verdad que cuando usted malinterprete este texto si si no dijera por ejemplo si acuerda el Hechos 8.30 en adelante de el Etíope que va leyendo las Escrituras y Felipe le dice entiende lo que le es recuerda usted que dijo como voy a entender si no hay quien me enseñe entonces quiere decir que está ya ya disculpe quiere decir que si Dios enseña pero a través de los maestros he dejado maestros por eso apóstoles profetas y maestro y cuando yo le pido a Dios cuando yo le pido a Dios que me enseñe Dios me enseña y me enseña a través de los maestros que él dejó y por eso yo tengo que aceptarlo maestro ahora donde totalmente ya le doy el micrófono pero ya va perdón si ya va discúlpeme déme la idea donde yo discrepo de usted es que usted me diga no necesitamos de maestros porque Dios mismo me va a enseñar eso no es así listo de acuerdo es que no de acuerdo y padre quiero decirle no quiero faltar el respeto de ningún momento yo creo que más allá de la amistad de nosotros y la trayectoria primero están las cosas de Dios y las almas si o no bueno yo solamente me voy a retirar diciéndole que una vez más bienvenido porque no tengo tiempo no quiero que la gente me chifle no 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 simplemente este versículo y que ni usted ni yo ni usted ni yo lo aclaremos porque está hablando es el señor y me retiro con este versículo porque si usted vuelve y dice no que es que la vaca estaba pata arriba pero fue que yo fue por equivocación que yo le metí el cuchillo y eso no entonces simplemente nos le pedimos con el abrazo de una vez se lo doy si si porque es que las cosas la idea es que se lea el versículo y se deje el eco hola 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 primero juan dos veintisiete primero juan dos veintisiete por los que quieren anotar pero pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él no vamos a aclarar muchas gracias gracias Ricardo muchas gracias 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 a usted por la paciencia Ricardo no quiere que lo aclare pero yo tengo que aclararlo aquí no está diciendo que yo no necesito de seres humanos aquí lo que está diciendo que yo después de que reciba la unción en este caso los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo en la iglesia el Espíritu Santo ya yo no debo estar buscando quien me enseñe novedades cosas distintas porque lo que ya el Espíritu Santo nos ha enseñado eso ya es y será para siempre entonces ya no necesito quien me enseñe ya él lo enseñó todo y no lo enseñó todo y siempre nos lo ha enseñado todo y no lo sigue enseñando a través de los maestros que Dios ha dejado al punto que segunda de Corintio capítulo 5 versículo 20 dice Pablo y para que ustedes lo vean que es necesario aclarar que si el Espíritu Santo no lo ha enseñado todo pero y no necesito nadie que me enseñe yo no necesito nadie que me enseñe sobre la confesión porque ya la unción que hemos recibido a través del Espíritu Santo la iglesia nos ha dicho a quien usted perdone los pecados lo queda perdonado y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar yo ya no necesito ir a que me enseñe uno allá de los budistas o que me enseñe alguien de por allá de los ateos o los filósofos o psicólogos a decirme otra cosa no ya no necesito eso que me enseñe porque yo ya sé por la unción del Espíritu que ha obrado dentro de la iglesia a través de su ministro pongo cuidado como dice Pablo así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros entonces es Dios quien sigue enseñando quien sigue obrando por medio de sus ministros por eso dejó apóstoles profetas y maestros y el Espíritu Santo no va a fallar él ya nos enseñó y usted y yo tenemos la revelación plena no tenemos que andar buscando otra enseñanza ya no necesitamos quien nos enseñe ya no lo enseñó todo lo que necesitamos es creer lo que ha sido enseñado eso es lo que nos falta ya no necesitamos quien nos enseñe ahora lo que necesitamos es poner en práctica lo que se nos ha enseñado y ahí lo que decía Ricardo la pereza espiritual para leer la Biblia es un gran problema porque entonces como voy a saber lo que tengo que creer porque el Espíritu obra pero y lo sabe Ricardo también y a lo mejor lo ha dicho cuando yo leo la Biblia el Espíritu Santo está enseñándome está obrando en mí pero si yo no leo la Biblia ¿qué estoy haciendo? estoy perdiendo el tiempo porque no estoy dejando que el Espíritu Santo vaya obrando en mi ser entonces necesitamos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría pero aquí el 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 refrán adiós rogando y con el mazo dando pidiéndole a Dios pero leyendo las escrituras pidiéndole a Dios pero dejándome formar pidiéndome a Dios pidiéndole a Dios pero dejando a un lado la pereza espiritual que es la que nos mata gracias Ricardo Dios le pague a otra la otra preguntita usted buenas noches buenas noches padre yo soy católica pero tengo hermanos separados y me crearon una duda existe el purgatorio en alguna parte de la Biblia está esa es mi pregunta si existe el purgatorio lo que no existe es la palabra purgatorio la palabra purgatorio no la va a encontrar en la Biblia pero lo que nosotros llamamos purgatorio figurativamente un lugar donde usted va a purificar su pecado y de ahí saldrá después de que haya pagado eso si existe el problema del protestante es que a él no le importa que exista el purgatorio o no él en su ignorancia y en su terquedad quiere yo quiero leer la palabra purgatorio en la Biblia la palabra purgatorio no existe en la Biblia pero el purgatorio si existe un lugar donde usted va a purgar purgar porque eso en la en la el lenguaje de los abogados y los jueces usted va a purgar una sentencia usted va a purgar una pena va a pagar una pena entonces ella va a purgar pero como ellos no saben el lenguaje llamémoslo así de los jueces pues nunca van a entender pero lo que enseña la iglesia católica es que si una persona muere y murió en pecado que no sea pecado de muerte que lo lleve al infierno la persona va al purgatorio y cuando pague eso sale el protestante dice que es mentira pero Mateo 5 25 dice que es verdad habla cuando uno está aquí en la tierra y después habla cuando uno va al juez y entonces dice que tenemos que hacer escuche ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino aquí en la tierra vamos camino a la otra vida no sea que el adversario te entregue al juez el juez es Dios y está colocando un ejemplo humano terrenal el juez es Dios cuando le llegue a uno la pelona y el juez al alguacil y se ha echado en la cárcel esta cárcel yo quiero que usted mire que a esa cárcel se va a purgar lo llama purgatorio porque a nivel de abogado se llama purgar una pena lo lleva a la cárcel de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante de esa cárcel saldrá cuando haya purgado pagado ese pagado significa purgar cuando haya purgado saldrá a eso se le llama purgatorio sabemos que no es el infierno porque del infierno no sale nadie sabemos que no es el cielo porque en el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar y que nombre le pondremos matar y le pondremos purgatorio matar y entonces entonces que está en la biblia sí y por qué nosotros oramos por esa persona primera de juan capítulos cinco versículos dieciséis oramos por esas personas porque la biblia dice que hay pecado que me llevan al infierno pecado de muerte y hay pecado que no me llevan a la muerte que no me llevan al infierno por los que están en el infierno no se puede orar porque o sea no 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 sirve la oración porque están en el infierno pero lo que están en el purgatorio si se puede orar lo que ha cometido pecados leves y Dios le dará vida de la biblia reina valera escuche si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte que no lo lleve al infierno que no sea de muerte aquí los protestantes ya comienzan a fallar porque para ellos todo pecado lleva a la muerte todo pecado va para el infierno todo pecado nosotros decimos que no que hay uno que lleva a la muerte y otro que no entonces aquí dice otra vez si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte que podemos hacer por ellos pedirá y Dios le dará vida pedirá y Dios le dará vida y el protestante dice no hay que pedir por ellos muerto el perro se acabó la sana todo pecado lleva al infierno no hay opción aquí dice pedirá y le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte protestante dice todo pecado de muerte mentira hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida que está en el infierno pues ya que toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte más claro o no cantó a ver la última dos dos últimas preguntas dos dos últimas preguntas buenas noches padre esta pregunta es de una hermana su nombre es anónimo dice lo siguiente padre desde niña me inculcaron mis abuelos y mis padres a ser católica mi pregunta es porque los hermanos protestantes dicen que el vaticano para ellos era un lugar donde vivía una diosa egipcia que se llamaba vatican que era la que sacrificaba niños y es por eso que se le dio el nombre de vaticano el nombre de los protestantes pueden decir lo que le vengan ganas inventan todo inventan y hacen novelas y todo eso lo importante no es que sea verdad o que sea mentira lo que digan los protestantes allí la cuestión es que el hecho de que vamos a ponerle que sea verdad el hecho de que esté allí donde hubo algo malo esto se quiere decir que ahí no se puede hacer nada bueno eso ya le hace malo porque ahí se mataban niños entonces ya el vaticano es malo no si si antes hubo ahí que no pudo haber existido nosotros no sabemos que no pudo haber existido aquí antes entonces tenemos que revisar a ver que había antes hace dos mil años aquí para ver si podemos construir un templo aquí no a nosotros no importa lo importante es que lo que se haya construido y lo que se esté haciendo sea bueno ellos pueden inventar y con tal de de poner a la iglesia en descrédito pueden inventar todas las novelas habida y por haber y si no novelas inventan como es pura fábulas pero lo que nos importa es saber el trabajo que hace el vaticano no es otra cosa sino el poder dirigir la iglesia desde un punto céntrico que era romano desde el tiempo buenas noches dios me le sigue bendiciendo padre igual que la señora hace rato de ocho hermanos cuatro somos católicos y cuatro son evangélicos yo soy como la que estoy allí tratando de con su video y todo eso hacerles ver la verdad hay un hermano que es católico pero él tiene este concepto él dice que dios es omnisciente omnipresente y omnipotente que entonces porque los santos no pueden tener el mismo poder que dios que si alguien le pide a un santo por ejemplo yo le pido acá en venezuela le pido le hago una petición a un santo que me conceda algo y que a alguien en otro país le haga también otra petición que ese santo no tiene el poder para conocer esa petición que como yo sé que usted en un en un programa que hizo no sé si fue acá usted dio una cita donde dice que la persona después de que muere adquiere un conocimiento muy similar al de dios y yo quisiera que usted me ayudara con esa cita está escrito en primera de corintio capítulo capítulo trece versículo nueve ciertamente que los protestantes piensan de la manera humana humana ahí se queda pero no sabe que el ser humano cuando muere según las escrituras no según el padre toro cambia cuando está aquí en la tierra tiene conocimiento pero muy limitado no perfecto pero después que muere tiene un conocimiento tan perfecto que dios le permite ser conocer como él es conocido por dios en la primera de corintios trece del nueve en adelante porque porque en parte conocemos cuando estamos aquí en la tierra otra vez porque en parte conocemos cuando estamos aquí en la tierra como conocemos en parte conocemos ya listo cuando estamos aquí en la tierra no conocemos perfectamente conocemos en parte y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto la palabra clave perfecto cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte el conocimiento que era en parte se acabará se acabará porque llegó lo perfecto cuando yo era niño con el ejemplo una cosa cuando somos niños tenemos un conocimiento otro conocimiento hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando yo fui un hombre dejé lo que era de niño cuando yo me muera ya dejó de lo que es aquí en la tierra ahora vemos por espejo ahorita mientras estamos aquí en la tierra no vemos claro no tenemos conocimiento claro es como cuando usted mira por el espejo por el retrovisor mira pero no como que a veces voltea a mirar para verme para no estar más seguro oscuramente más entonces veremos ya futuro cuando estemos en la presencia de dios veremos como cara a cara ahora conozco en parte ahora conozco en parte pero entonces pero entonces conoceré como fui conocido conoceré como fui conocido como dios me conocía a mí así voy a conocer yo mientras que estoy aquí yo conocí en parte y dios me conocía perfecto cuando yo me muera conoceré como fui conocí en la tierra entonces puedo participar y san juan primera de juan capítulo 3 versículo 2 juan capítulo 3 versículo 2 no dice por qué vamos a conocer perfectamente primero de juan capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos sabemos que cuando él se manifieste que cuando él se manifieste seremos semejantes a él tenemos semejantes a él como él conoce a la humanidad seremos semejantes a él podemos conocer porque ya dejamos la carne que lo que nos limita que estaremos en el espíritu vamos entonces a darle gracias a dios por esta bella oportunidad que nos ha permitido que nos ha dado la oportunidad de compartir tu palabra nos ha dado esta lluvia que ha refrescado los campos bendito sea por tu palabra señor que es como la lluvia que empapa la tierra y la hace germinar así también es tu palabra ayúdanos para que no seamos sordos a tu voz para que se fortalezca en nosotros la fe la esperanza y el amor a ti dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes la bendición del dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre